Yo no te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará Y en el presente que me importa la gente si es que siempre van a hablar Sigue llenando este minuto de razones para respirar No me complazcas, no te nieces, no hables por hablar Yo no te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que me bajes una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar De lo pasado no lo voy a negar El futuro algún día llenará En el presente que me importa la gente Si es que siempre van a hablar Sigue llenando este minuto de razones para respirar No me complazcas, no te nieces, no hables por hablar Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que me vagues una estrella azul Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz